Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos de nuevo a IAM OnoServitionDuty5. Vamos con el cuarto nivel. Ya sabéis que si os mola lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribiros al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo. Y nos vemos durante el vídeo, como digo siempre, recordad seguidme también en mi canal de Twitch, Genuine993, ya que esto os has traído de uno de los directos que hacemos por allí. Sin más, lo que te disfrutar del vídeo, nos vemos durante el mismo. Hasta ahora. Apartamento. Estamos testeando un nuevo sistema de reportes, no necesitas reportar el tipo de anomalía nunca más, solamente reporta la habitación donde veas la anomalía. Pero muchos reportes falsos causarán un crasheo en el sistema. Por favor. Ten en cuenta que el hombre en el ascensor no es una anomalía. Hostia, pues aquí han cambiado, ¿eh? Aquí han cambiado la vaina, tú. Aquí es con otro sistema de reportes, es decir, yo le doy aquí y solo tengo que reportar la habitación. Vale, esto lo podemos quitar. Vale, y estos no son anomalías, me han dicho. O sea que aquí alguno, o sea, aquí se va a meter algo que sí va a ser anomalía. Entre ellos. Fijo. Fijo, ¿eh? Ajá, pensamos dos veces. Y tengo tres fallos. Ojito. Vale, aquí este cuadro entiendo que ha cambiado, ¿no? Uy, son muy raros todos los cuadros, ¿eh? Vamos a poner estudio, pero no sé yo. Aquí vamos a palmar varias veces en este nivel, ¿eh? Pues son solo tres fallos. Vale, ya me han jodido. O sea, estos cuadros son así de raros, sin más. GG. Y este de aquí también, entiendo. Va a estar duro, ¿eh? ¿El atabuz este estaba aquí? Creo que no. ¿Sí? Vale. Pero me ha dicho el hombre en el ascensor. Son varios. Vamos a probar suerte. Y así ya descartamos para la siguiente si es uno o son cuatro. Vale, son cuatro. Son muchas cámaras y tres errores, ¿eh? Ojo. Santa Claus, muchas gracias por ese prime. Send you your image. Gracias por tu apoyo. Send you, send you. Los zapatos de esos gigantes de ahí supongo que estaban tan bien. Digo yo. ¿Se movió un objeto en la mesa, en la cocina? Yo lo reporto. Fijo que me mandáis a la lona, pero... Bien. ¿Qué se movió? Esto, ¿no? Bien visto, bien visto. A la siguiente palmamos, ¿eh? Así que... ¡Ojito! Como ganas en este nivel cuando os fallo, me suscribo con primes y que mi madre no sepa ni de coña, tú. Vale, aquí luz. Entrada. ¡Madre, madre! ¡Que no veo! Entrada. Enviar. No veo nada, tú. Brutal. 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 Brutal, brutal. Está hecho a posta para que no veas a qué habitación reportarlo bien y lo mandes a otra, ¿sabes? ¿Ese boli? ¿Ese boli estaba ahí? Un saludo, Jarmijo. 7788. Muchas gracias por hacer invitar dos. Estaba. Ok. Ok, ok. Sí, esto estaba con ladrillos. Vale, aquí cambió el cuadro. Cocina. Está da mal rollo esta cámara. Te digo yo que alguno de estos se va a meter uno en medio o que no es o cualquier movida, ¿eh? Algo va a pasar ahí seguro. Esta sala siempre la noto distinta cada vez que entro. No sé por qué. Mira, estás ensasado. Joder, qué susto. Tú me cae, güey. Bueno, pero no son anomalías. Entiendo. Está hecho para que falles esta, ¿eh? Para que digas ahora sí y tampoco. ¿Un gato del escritorio? Espera. Nada. ¿De qué escritorio? ¿Aquí? ¿Aquí? Y ahí no recuerdo ningún gato. Los tíos mirando. En tu escritorio. Según yo, hay un producto de más en el baño. No lo sé. Yo no veo, ¿eh? No lo veo. El jugármela ahí. No lo veo, no lo veo. No lo veo. El detergente. Hombre, ¿qué tal? Toilet. Enviar. Aquí de chill. El zapato aquí no está, ¿no? Ah, era aquí. ¡Uf! Casi la lío. Pensaba que era aquí lo del zapato, tú. En esta cámara. Y no. Era aquí. Casi la lío, ¿eh? Casi la lío. Sí, el televisor estaba roto. Cuatro bolsas en alley y eran tres. Supongo que te refieres en... Esta. ¡Uf! No lo sé. No me fijé, tío. Hay cuatro bolsas y son tres en alley. Aquí lo que hay es un martillo. Que antes no había. Con lo cual, mira. Si hay más bolsas, también se va a corregir. O sea, que cojonudo. Ese martillo 100% no estaba. Juraría. Igual la lío. Vale. Y eso no se corrigió. Con lo cual, eran cuatro. Vale, 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 vale. Veamos. ¿Esto de aquí estaba? No lo sé, tío. No lo sé. No tengo ni idea, Julio. Censor luces. El ascensor es que es delicado, tío. Yo lo de las luces no me he fijado tampoco. Entonces, si lo reporto y las luces estaban, nos vamos al hoyo. Entonces... Voy a intentar ir a lo seguro. La puerta de entrada es otra. Me la cambiaron de diseño. Tampoco lo veo claro. Si te refieres a esta, estaba así. La de la izquierda. No lo sé, no me fijé. Me están avisando ya. El ascensor todo este, miran. La de la izquierda, seguro. Entrada. Enviar. Bien visto, vale. Bien visto, vale. Es una trampa para que des. Vale, aquí cambio el cuadro. Es una trampa para que des y te quiten. Un intento. Pero claro, puede que lo de la luz sí que sea anomalía. Lo del ascensor. Pero como no me he fijado antes, pues, es lo que hay. Puedes equivocarte tres en este nivel, tres veces. Nos queda una. Claro que en el siguiente intento no voy a hacer el tonto. ¿Sabes? Nos queda una porque hemos hecho el tonto viendo. A ver. Vale. En entrada. Hostia, parece un... Una entrada a las backrooms. Todo bug la puerta. Esa era muy evidente, ¿no? Yo con llegar a la extrema me conformo, ¿eh? En el primer try. Porque con un intento, tío, no vamos a ningún lado. Vamos, lo consigo con un intento. Lo conseguimos con un intento. Y vamos. Nos coronamos. Bolsa en la cocina. Cambio eso. Hallway. Enviar. Sí, esa bolsa estaba. Esa bolsa estaba. El martillo ya no estaba, porque el martillo era anomalía. Farol además en Alley 1, pfff, no me fijé. La verdad. Tablas en el exterior. Tampoco me fijé si eso estaba o no. Creo que sí. Creo. Creo. Aquí palmamos, ¿eh, locos? Muchos estamos tardando en ver anomalías. Nos la deben de estar colando con algo. Las paredes y piso del baño se ve raro. Sí, aquí se ve más oscuro, 100%. Eso sí. Está rarillo el baño, sí. De hecho, la cámara se ve rara, ¿no? Se ve lejos la cámara. Míralo. Arriesgate con el ascensor. No. Prefiero palmar antes que arriesgármela. O sea, prefiero palmar porque haya muchas activas antes que equivocarme yo. Luego ya en el siguiente intento lo verificamos, como es el ascensor desde el inicio. Aquí pasa algo. ¿No? ¿Pasa algo o estoy yo loco? ¿No notáis raro? Como que la puerta está más atrás o algo. Está raro, ¿no? Me la juego. Halway. Vale, bien. Justo, míralo. Bien, bien. Bien. Muy raro que aquí no haya pasado nada aún. En el callejón de Agón. Vale, esta puerta... Esta puerta no estaba abierta. ¿O sí? Es anomalía la puerta. Os hago caso. Vale. Vale. Halway. Enviamos. Vale, bien. Bien. La tele. Vale, hay dos. Ahora que no sea anomalía. Y a la lona. Vale, bien. ¿El cuadro o la ventana? En cocina. No, el cuadro estaba bien y la ventana sigue igual. Aquí no veo yo nada de raro. Todo correcto. Funciona sin estar enchufada la tele. Sigo pensando que en el ascensor algo va a pasar 100% con los tíos. Falta una farola afuera. Es que la de las farolas me la habéis dicho antes y no me he fijado. O sea, no me he fijado cuántas había antes. Yo he visto dos en todo momento. No sé si habría tres al inicio. No lo sé. Pero reportarlo es jugársela. Vale. Aquí sí que he cambiado la ventana. Kitchen. Ventanón. ¿Cómo estamos? Sky en XD. Muchas gracias por ese Prime Locate. Senju por tu apoyo, Maquinardo. Bienvenido al canal. Senju Senju. En Stairway no estaba esa caja de la derecha. Esta de aquí no estaba, ¿seguro? ¿Seguro? Stairway. Anomalía reportada. Joder, tú pues yo ni me enteré de eso. Sinceramente. Ventilador apagado se reporta. Ventilador apagado. ¿Estaba encendido? ¿Este estaba encendido antes? Sí, ¿no? Pues sinceramente no me fijé. En los otros niveles sí. Pero en este ni me fijé en el ventilador. La verdad. Pues sí, si estaba encendido y está apagado ahora es anomalía, sí. Bueno, a lo que dices. Pues ojo, ¿eh? Son las cuatro. Dos horas. En este nivel yo creo que hay menos intrusos por el tema de los tres intentos. Los intrusos obviamente es evidente, ¿sabes? Es difícil fallar. Automáticamente ves una... Me han jodido. Ves una persona, ves una persona en un pasillo y ya es una anomalía, lógicamente. Faltaban cosas en el baño. Bueno, pero la siguiente es la buena, locos. Porque ahora ya pues contamos con tres intentos desde el inicio. Pero ojo, ¿eh? A las cuatro llegamos. Más freinos. Por bocazas. La anomalía que faltaba por reportar era Navarro, locos. Esa era la anomalía que faltaba. Vamos a ver lo del ascensor. Yo aquí las luces las veo igual. Hola, Genu, ¿cómo estás? Perdón por no haberme suscrito durante mucho tiempo. Espero que todo esté bien. ¿Y lo de las farolas? Dos farolas también. ¿Cómo estamos? Abrusus Taper, XV. Muchísimas gracias, Luggete, por ese medio año. Muy buenas. Nada, hombre. No tienes que pedir disculpas por nada, mafrín. Thank you very much. Por ese sexto mesazo. Aquí te cambian hasta el carnet de identidad. Ahora contamos con todo lo que nos ha cambiado antes para ir mirándolo, ¿sabes? Desde el inicio. Pero ni ascensor ni luces del callejón estaban mal antes. Menos mal que no me la jugué. Menos mal. La puerta de Hellway no está lejos, no. Está correcto. Las tablas también estaban. Igualmente, ojo, porque antes teníamos alguna anomalía que no hemos reportado ahí molestando todo el tiempo. Por eso se acaba la partida. Hostia. Hostia. Vale, ha leído dos. Enviar. El conde Dráculo. Timothy. El buen timozón. Muy raro, tío. Que no nos hayan colado nada en el ascensor antes. Rarísimo, ¿eh? ¿Qué micro es ese? Si pones exclamación micro te aparece. En el chat. Capaz si es anomalía que te miren. Yo creo que no. Yo creo que está hecho adrede para que votes como que es anomalía y te comes el fallo. El fallo. Yo creo. Sí, los tíos miraban a la cámara antes, pero por eso. Empiezan sin mirar. Luego ya miran. ¿Cómo estamos? Douglas V2403. Muchas gracias por ese prime. Thank you very much. Bienvenido al canal. Located. Send you. Por tu apoyo. El zapato es distinto. Entrada. Ojo que igual era anomalía en la anterior. El tipo de zapato que había aquí antes. Y este es el bueno, ¿eh? A ver. Vale. Era anomalía el zapato. Ok. Ok. Hostia, uno de mis zapatos. Qué mal rollo el ascensor. Y en el callejón tampoco nos ha cambiado antes nada, tío. Muy raro eso. Tremendo zapatón de tamaño Thanos. El zapato de Thanos. Mis hermanos. El cuadro. Todos correctos. Todos correctos. Las velas estaban. Las velas del callejón, sí. El lavabo no se está haciendo grande. No. No. Creo. Vale. Ahora sí cambio el cuadro aquí. Cocina. Ahora sí cambio. Ya está el gato aquí en la mesa, locos. La anomalía que faltaba. Ahora mismo no veo, ¿eh? La anomalía no veo. Hasta que no se tumbe la señorita. No veo un pimiento. Buenas, José. Buenas noches. ¿Qué tal? Maquinón. Tutankamón. Veo de mitad de pantalla hacia arriba. Si hay algo abajo no lo estoy viendo, ¿eh? Extra object. Perfecto. Es la unera de momento tranquilito todo. Y yo creo que cuando arranque, la gran mayoría sabemos más o menos lo que ha ido cambiando antes. Jugamos con esa ventaja, ¿sabes? Veremos. A ver. A ver en la calle, digo, Nacho, por si me quedo dormido. En la cama. La botella de la mesa de la cocina sí estaba antes. Sí estaba, sí. Lo que no sé si estaba es el cesto este aquí. ¿Eso estaba? La tapa del váter. También era así. Vale, el cesto estaba. Ok. Todo esto estaba. Por aquí todo correcto. Esto va a cambiar seguro. Ali, uno. El suelo estaba sucio. ¿Ha cambiado el suelo aquí? Puede ser. Puede ser, ¿eh? Ha cambiado el suelo aquí, ¿no? Bien visto lo que eres. Nice. Nice, nice, nice. Todo idéntico, parece. Un lápiz en la del cartel con la cara del viejo. Eso estaba. El lápiz ese estaba. No. En la cocina apareció algo. En la cocina han movido esto. Esto lo han cambiado de sitio. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Son las dos. De momento no tenemos ningún error. Bien. La ducha anual. ¿La televisión era gris o negra? Eso ya ni idea, tú. Hasta ahí no llegué. Parece que repite... Sí, algunas es lo que os he dicho. Es que también hemos acertado 16 o por ahí. Por eso es que en esta sí o sí se tienen que repetir varias. Pero aquí es que no pasa nada, tío. Ha pasado lo del suelo. Ya está. La televisión era gris o negra. Sí, la caja pequeña estaba encima de las grandes, es donde el ataúd. Eso estaba ahí. Eso estaba, eso estaba. Sí, la puerta estaba tapeada también. Eso es. ¿Cómo se van a caer con la contratura que tienen en el cuello? En el baño, el garrafón grande. Eso estaba. Juraría. Juraría que estaba. La alfombra de la cocina también juraría que estaba. Ah, es que ahora no está. Es verdad. Aquí había una alfombra, ¿no? Falta alfombra, entonces. Ahí había una alfombra. Igual lo he soñado. Bien. Ya se giraron los mendas. Estoy por jugármela un intento, tío, y ver si esto es anomalía o no. Pero yo creo que no. Yo creo que está hecho a posta. Porque antes del nivel te dicen. Recuerda que los hombres del ascensor no son anomalías. Entonces, por mucho que giren el cuello, no son anomalías. No deberían. ¿No? Me la juego. Venga, va. Reporten el ascensor. Así salimos de dudas. Yo creo que no. Va a ser anomalía, ¿eh? Está hecho a drede. Para perder un tic. Hostia, pues sí es. Pues sí es. Hostia. Pues antes toda la partida con el cuello torcido, tú. Yo, yo sinceramente, si hubiese sido el desarrollador, lo hubiese hecho así. En plan, si te estoy dando el aviso de que no son anomalías, te hago cosas raras con ellos. Rollo que hagan gestos raros. Aquí está el martillo. Para que tú te pienses que lo son. Entonces, en el momento que lo reportas como es, pum, te quito un intento. ¿Sabes? Yo hubiese hecho eso. Pero no, parece ser que no es tan perro el desarrollador. Parece en la cocina. Yo la veo como siempre, ¿no? ¿Ha cambiado la pared aquí? Está igual, está igual. Son las tres. No digamos GGs todavía. Lo coge. Queda media noche aún, ¿eh? Ojo, y a partir de las tres se pone la cosa a modo fiesta. Modo pari-pari. Esa gente viene al ascensor. Un ascensor que además pone que está fuera de servicio. ¿Sabes? Mira. En la cocina una bolsa de basura de más, no. La que hay es la que había. Cuadro en la oficina izquierda. No. Correcto los tres cuadros. De oficina. De oficina. No. No, no. En el callejón eran dos farolas encendidas. Están bien. Igual estaba apagada antes. Eso puede ser. Pero ahora no. Ventana derecha. Uff. Ya hay muchas anomalías, eh, locos. Aquí ya nos están jodiendo. Y yo no veo cuáles, eh. Hay algo cambiado. Que nos están jodiendo. ¿Y sabéis dónde creo que va a ser? Aquí. Voy a reportar, me la voy a jugar. Aquí porque hay muchos libros tirados por el suelo. Yo juraría que antes no había tantos. Míralo. Míralo. ¿Que qué he solucionado? Pues no lo sé. Pero estaba claro que ahí había algo. Lo notaba yo rara, la habitación. En kitchen, la ventana derecha. Yo ahí no veo nada. Lo voy a reportar, pero vamos. No me he fijado, eh. Si esto estaba, no estaba. Los zapatos. Pues mira. Reparé algo y no sé el qué. ¿Vale? Aquí sí. Aquí desaparecen los zapatos de la esquina. De ahí. La marca del refrigerador. Pues igual era eso. Lo que he solucionado. No. Aquí no sé ni qué marca comentas. No sé. Aquí he reportado la cocina y he acertado. O sea, qué cojonudo. No sé qué había mal. La verdad. Vale. Ya no se han dado el aviso, eh. O sea que... ¡Oh, joder! ¡Dios! ¡Brutal, chaval! El más duro de todos, eh. Yo creo. Este susto. Con diferencia tú, eh. El susto más heavy del juego hasta ahora. Brutal, chaval. Es el amigo de Maradona. Madre mía, tú. Qué locurón de susto. De locos. Me he hecho daño hasta en el cuello, tú. Literal, eh. Joder. Se giró el sillón. Este de aquí, cierto. Ale y dos. Enviar. Creo que en callejón ha cambiado algo. O las maderas de sitio o el bidón. Las maderas de sitio o el bidón. El bidón puede que lo hayan movido. Puede ser. Me la voy a jugar. Puede ser. Pero no estoy seguro. Puede ser que estuviese más hacia acá. Este. No. Error. Vale. Bueno, nos quedan dos, eh. Por eso me la jugué. Buenas, Titormo. ¿Cómo estamos? Hello. 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 What's up? Son las cuatro, eh, locos. Dos horas. Lo que me raya, tío, son los dos que he reportado antes. Y ha acertado de coña. O sea, yo no sé qué había ahí cambiado. Esos son los que te hacen perder la partida. ¿Sabes? O sea, aquí algo había distinto. Que lo he reportado y ha acertado. Y en el lobby ese de los libros, igual. ¿Sabes? Vale, aquí un intruso. Stay away. El cuadro del pasillo izquierda. El cuadro del pasillo izquierda. No. Está bien. Es que no había ni enchufe ni interruptor de luz en la cocina. Esa es la que no sabíamos, ¿no? ¿Y cuáles? Estos de aquí. Vale, ¿y alguien ha visto la que ha cambiado en el... ¿Aquí? ¿Antes? ¿Cuándo lo he reportado? Porque yo no. Alí, dos. Una bolsa de basura de más. No, tiene cuatro. Hostia, mira. Qué majo, ¿no? En lavadoras. Se le ve buena cara al amigo, ¿no? Se le ve buen careto. Demasiado detergente. ¿El mueble de la entrada estaba caído hacia adelante? No. Estaba así. Estaba así, estaba así. Sí, el lápiz estaba también. Pregúntale qué crema usa. Vale, esta es facilita. Esta es la de antes. La entrada a los backrooms. A ver si nos sale la de la tele y las de los cuadros, tío. Que esas son facilitas. De momento solo nos han cambiado un cuadro, que es el de la cocina. El ventilador también. Hostia, se han quedado cocolisos, tú. ¿What? ¿Verdad? Elevador. Entiendo que eso es anomalía también. Igual se han cortado el pelo. Los panas. Vale, ahí está. ¿Esas macetas estaban ahí? Es que claro, está mi careto en medio. No me he fijado, ¿eh? Si estaban antes. Y vosotros difícilmente las habéis visto. ¿Si estaban? Ok. ¡Eh! ¡Sst! Te pillé. Justo cuando cambié de cámara, ¿eh? Ratillas. Justito. Vale, van a ser las 5, locos. En la cocina blanca tiene reja ahora. Es verdad. Esta ventana no tenía. ¿No? Esa ventana no tenía reja, ¿no? ¿Puede ser? ¿Sí tenía? ¿Seguro? Vale, aquí cambio el cuadro. Hallway. No me suena a mí esa. De hecho, me suena a verlas sin rejas. Esa ventana, tú. En la cocina. ¿En la cocina qué rejas? ¿Estas? No me he fijado. Sinceramente. ¿Cómo estaba eso antes? También estaban. Vale, el ventilador. Estudio. Ok. Una hora, ¿eh? Dos fallos nos quedan. Joder, en el baño no pasa nada. En el baño creo que ha sido donde me han metido un infarto gordo, ¿no? O en esta. O en esta o en el baño ha sido. Toalla del baño. Estaba ahí, en la toalla. En el estudio. Fue el sustón. En el baño solo había gente fea. Sí, la mayoría de intrusos han salido ahí. En el baño no hay más basura. No hay más basura. No hay más basura. Estaba así, yo creo. Esto sí está más oscuro ahora, ¿eh? Vamos a poner Alley 1. Eso está más oscuro, 100%. El suelo. Ha cambiado el suelo, yo creo. O las luces. La basura no estaba antes, ¿cómo? No, hombre, no. Quedan 30, ¿eh? 5 y media, locos. Muchas gracias, Strike 9899. Muchas gracias por ese séptimo besazo, Maquinón. Zenyu por tu apoyo. Bienvenido. Zenyu por imax. 5.35. Vamos, loco. No me la puedes liar. Por favor. Por favor. El sofá. ¿Qué sofá? Unos ojos ahí al fondo. Alley 1. Enviar. El sofá es así, ¿no? Es así el sofá. Mal, sí. Júrate la alguna mucho tiempo sin anomalía. Mientras pillemos una, todo correcto. El problema es que se nos acumulen el tope, que creo que son 3. Esta puerta cambió, creo. Esta puerta cambió, creo. Stairway, enviar. Esa puerta cambió. 100%. O no estaba. Una de dos. Ahí está. Ahí está. Lo tenemos, el loco. 52. Va, por error no va a ser. Así que... Que no se nos acumule nada. Mis panas. Son muchos mapas. Eso es. What the f... ¿Qué es esto, tú? ¿Qué ha pasado aquí? ¿What? ¿Qué es esto? Qué movidón, chaval. Hecho, hecho. Ya está. Buena, loquetes. Este nivel chungo, ojo, ¿eh? Este nivel... Chunguele. Buena, buena. Vaya porro se fumó. Subtitulado por Jnkoil Gracias.